Oh Oh Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean Una vez mas aqui a minecraft Eh modo hardcore Yo no la habia seguido La neta ya esta se me habia olvidado que tenia esta serie Jaja Típico es que estoy haciendo Ultimamente he estado jugando mucho a minecraft pero de todos tipos Clases y demás Y se me ha olvidado la verdad No mas que nada se me ha estado olvidando Y no me acuerdo en que ibamos Ok ahi le tape para que no se metieran Mas que las arañas Y vamos a Continuar a minar porque no tenemos mucho Oh las papas Tambien las papas Como sirven eh Ah ahi vamos a la casa de pollos ya recuerdo Coco 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 A ver vamos por un pollo Veo por las pinchas ovejas No debí de haberlos matado a todos los pinches pollos Por alla puede ser que haya Pollitos No hay pollitos Pollitos Alguien que me regale un pollo Un pollo yopo No lo veo No lo veo Entonces si que me lo van a dejar bien lejos Ah Aparte se esta haciendo de noche No hombre olvídalo No 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 hombre Asi no se pinche puede No Se va a hacer de noche Y me la van a Aplicar Ay mi perro Vamos a A intentar otra cosa Yo creo A ver pues vamos Vamos a sacar las papirrimas No Aquí siempre pisan Quien sabe por qué Todas 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 Aunque no este No me importa Ahí esta Chingo de papas Ya se hizo de noche Ya corrieron esos weyes Gracias a dios En minecraft No se les ocurrió poner algo Que volara Más que en los mods En mods si hay Pinches enemigos Que vuelan Y la chingada Pero que bueno Que no se les ocurrió eso Porque Ay no manches Ya sería mucho desmadre Este pedo Imagínense que hasta Los mursis Te atacaran Acá pinches Enemigos Voladores Locochones Nah manches Sería bien cabrón Sería bien difícil El juego así Yo pensé que ya no me cabía La papirria Ah ojetes Me cerraron De mi propia casa Culeis Todas las pinches Papas No Necesito dormir Para empezar El día bien El día bien Simón Este Necesito ir a ver A las vaquirrimas Quítate a la chingada Ojeté Quítate Me vale verga Vale Quítense a la chingada De mi entrada Bueno caña No necesito Ay da que bien Vergas No Ven 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 bonita Ven Voy a romper Tu madre Mu Ahí está Ah bien chiles Me metí todo el pedo Pero no traigo Si no traigo Con queso No traigo con queso Las quesadillas Hostia que todavía Ni le saco leche A las vacas Ahí está Miren pal pan Huevo Ay no manches Hay un chingo Bueno vamos a esperar A que esté todo Ese si Porque bueno Papas me da un chingo Pero de esos me da uno Entonces pues No está muy pre No está tan pre Papa venenosa Tengo dos Aquí traigo un pollo crudo Que fue del pinche pollo Que maté Fuck you A ver Aquí esta madre Vamos a guardar Unas papirrimas Crudas Saber que pedo Huevito Huevito cocido La grava de segunda Para reparar el camino No lo he hecho Fuck Me ofertan un montón De cosas Yo no recuerdo Haber dejado Tan a la Miércoles Este Esta serie O sea Pero bueno Ahora que Me doy cuenta Pues si la dejé Muy a lo menso Ok Aquí está Para otra cama A mi va a ser Cama doble Pero para que Nunca la ocupo Lana negra Con lana negra Pensé que era obsidiana Bueno esto de carbón Voy a llevar un poquito más Ah Que me falta Estas no son ni para Ah ya sé para que iban a hacer Ya sé para que iban a hacer Iban a ser para la parte de acá abajo Pero necesitaba otra Entonces vamos a poner dos No más Una en cada Cada pared Hay un chanchito Un puerquini Chanchito Mala vibra Chanchito Mala vibra Órale Ah me hubiera traído Uno de vidrio Y aquí lo hubiera puesto Una granja De chanchitos Pero ¿Dónde? No la he hecho Me faltan muchas cosas Banda Y no me acordaba No Tenía que quitar Toda esta tierra Todavía La de allá también ¿Es una araña? ¿Es una araña? Oye ¿Eres una araña? No Es una oveja Una oveja Ah si Si lo hice Miren Allí está Para lo de los chanchitos Y me falta una puerta Unos chanchirrimos Saben que también me falta Quitar el pasto De allá adentro Nah hombre Esta serie ya va Para largo Siempre me falta algo A ver Pues Vamos a intentar Meterle patín Aquí en medio Ahí está Que bolas Que bolas A huevo eh Todo limpiecito Todo Muy bonito Muy bonito A ver Y ahora Que más Me falta La pinche madera ¿A dónde la voy a meter? Aquí tengo espacio Aquí Aquí pedra Aquí güey Voy a llevar esta Nada más Nada más Y Graba Graba Esto es piedra labrada Ok Ahora Con esta Piedra ¿Dónde estás? Piedra 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 no Es piedra Me falta Me falta Uno de piedra Para Hacer un poquito Más Para acabármelo No No sé Cómo hice eso Pero bueno También me expliqué Qué sucedió Ahí Este Pollito Pollito Mala vibra A ver Un pollito Mala vibra Y esto Aquí también Lo voy a dejar No tengo velitas Y no me había dado cuenta Si tengo bien poquitas Las siete Voy a hacer Las siete Ya van a dar El niño Va a descansar Este Treinta y seis Pues ahí está bien ¿No? Ahí se están Cocinando Las papirrimas Las papirris ¿Ah? Eh Ay qué pendejo A mí va Porque pensé que ya Iba a ir a Caminar Y no es cierto Me falta Otra entradita Para los Cochipuercasos Que necesito traerlos Pero ya Pero ya Porque Este Porque sí Ah Estoy subiendo Mucho Minecraft Anda No sé Si a ustedes Les guste El tema De que suba Mucho Minecraft O sea Mi pollo Ahí todo solito Y el pollo Seguramente Lo voy a encontrar Allá de aquel lado Donde están los cerditos Ah Ya me iba Oigan Necesito matar a las vacas Necesito cruzarlas Y matarlas ¿Ok? Ok No Uf No Pues mejor voy a sacar Ese pedo Voy a sacar el Tirigre El Tirigre Matar vacas Y los cerditos ¿No? Ahí está Para los cerditos Luego Para los pollos Luego Para las vacas Que están aquí al lado ¿No? Ok No manches Sacan más pinches semillas Que trigo Bueno Ahora si vamos a Cruzarlas Las gorditas Estas A mis gorditas A ver gorditas Cámara ¿Quién quiere? Tú 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 Órale gordita Órale gordita Pónganse a ponchar Pónganse a ponchar Sensualmente Oh yeah Ponchen Sí Ponchan Sensual Tú Tú te quedaste Solita Pues Mi pedo Ay Muérense Estúpidas Tienes que matarla Rápido Porque si no No te da cuero ¿Qué pedo? Ahí está Si la mato Lenta Voy a matar Una Lento Ah Si Si la matas Lento Nada más Da carne Que se queden Dos ¿No? Yo Qué pedo Como que no quería Jalar mi mouse Ahorita Está Miss Panty Es el único Que tengo El único No tengo De repuesto Ese todavía No está Quisiera tener Magneto Sería más fácil Todo Sería más fácil La vida Con el magnet Y rimo Magneto De los X-Men De los X-Men De los Hombres Sexuales No Pues no Siempre se me cae Al agua Uno o dos ¿Por qué? Estoy muy manco ¿Qué pedo? Estoy muy manquí Rimo Sí, ¿verdad? Sí Yo sé que sí ¿Quién está manco? ¿Quién está manco? Pues yo Me falta Hacer esos Pinches libreros Y es que Bueno, ya encanté A un par de cosas Pero Ay ¿Qué? Ok, aquí está Este pedo Ah, no tenía Caña O sea, necesito Papel Bueno Con eso La armo Esto lo dejo Aquí Carne para Para cocinar Vamos a comer Ya Ya sé que es un Gastadero de comida Pero no me importa Lo de la muralla ¿Para qué quería Más muralla? No, más bien Quería hacer este Construir algo Más locochón Un establo También no estaría mal ¿Va? Ya se hace de noche Siempre que voy a salir O algo Se hace de noche Qué poca No, y tengo que Viajar con el puerquito Hasta casa de Juan Pérez Juan Pérez Lozano Alias Alias Chewbacca Ahora, dale, ven Tú, güey Ay, ese güey Ya se va para allá Véanlo Hijo de Mamá hermosa Y gorda Y rosada Vente, vente, vente Si caes por ahí Ay, güey Me la aplicó peor, eh Qué obolas Órale, güey Órale Éntrale, éntrale Yo sé que tú quieres Ven Ah, huevo Cámara pinche Cerdito Ya entró a la ciudad Ya es un logro, ¿no? Ya Ven, güey Apúrale Córrele, córrele No manches Los cerditos te siguen Más rápido Que las vacas Y que los pollos Y que las ovejas Y que los caballos Ay, que la chingada Vale Ven, 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 ven Ven, ven Toma, te regalo una Porque si te la rifaste Y tu amigo se fue de culero Creen que Sí, sí lo alcanzo Vamos por ese, güey Si creen que lo alcance What? ¿Qué pedo? Yo no puse nada Solito se puso Tienen que tener un falso El pinche teclado O algo así O algo así No sé Cerdito Ven con papi Órale, cambrón Órale, quebrón Órale, güey Métele, 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 métele Pata, métele, métele, métele Pata Tintirintirin Ya se cayó Típico cerudo Órale Tengo que tapar ese hoyo también Joder A huevo Me la aplico igual Ay, güey Me atoro yo Cámara, cerdito Cámara, cerdito Cálmate, pinche loco En ese, güey Cerdito, ven Tú, tú Tú no le hagas caso Vente Vente, güey Vente, güey Ven, güey, ven Quiero tener un poquito De todo Jamás En una serie de hardcore He tenido un poco de todo, eh Jamás Vamos a meterlos Meter a los cerditos Ahora ponchen, ponchen Dele duro y sabroso Ay, qué bonito Tienen un puerquito Experience Muy bien, experience Ay, güey Me espantó Pensé que era una arañota O algo así Pinche oveja negra Una monja A la mierda What the fuck Se spawneó No, 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 no Métete, pedazo de idiota Ah, que su puta madre Me voy a desestorbar Pendejo Y te rompo tu madre What the fuck No había pensado en eso Tengo que iluminar La zona A ver si no le explota Ahorita un pinche Ah, hay un chingo De güeyes afuera Va a explotar Con un pendejo No mames Está aquí afuera Está aquí afuera El puto creeper Ahí va a valer Verga esto Adiós a la chinga Todo Bueno, pues un Suscriptor El Richard Mustang Con el que estamos Haciendo la serie Me dijo que me la ricora más Pues orale Vamos a ver Que tan mal nos va Me van a matar Me van a matar Me van a matar Me van a matar Crítico Ahí está Ah, huevo Metí un crítico Bien la cocción ¿A quién le están pegando? Un zombie Ya mataron a un zombie A un zombie Ya mataron a un aldeano Ok Es hora de De aplicar la ñera ¿No? Sería Iluminar la madres Wey Iluminar la madres Porque este pedo Está cabrón Ah, ahí está Mocos Qué madrazo Pinches casas Bien piteras Estos güeyes Pero bueno Bien Bien piteras Pinches casitas No manches Digo, también La mía no es una cosa enorme ¿No? Pero pues Al chile Si está mejor Y es que el pedo Es que sigue Como agarre un terreno Que se note Si se van a exponer Por todos lados Por todos lados Ah, chinga Hay un güey Ahí en una casita ¿Ya vieron? Ya te vi Ja, ja, ja Ya te vi Y me volteé a ver Y no me hace nada Aquí sí Miren Aquí hay iluminación Bueno, por si acaso Pinches aldeanos Como Storban Y aparte son unos Pinches rateros Aquí hay que necesito Una pinche escalera Normal como la de allá No la he puesto No hombre Estoy muy mal Mal, mal, mal Van a acabar Van a acabar las velas Y no voy a poder Hacer mucho Ah, sí Ahí tengo más No hay pedo No hay pedo No hay pedo Aquí también voy a poner Por si está el caso Por si está el caso de que Órale Una flecha Por si está el caso De que Ay, hijo de tú Me espanto Güey Está el caso De que se quieran Meter acá Bien locos El caso de que Yo quiera recoger algo Y pues Haya un Un Kool-Aid Por aquí Ah, ya se me acabaron Necesitamos más Yo creo que este capítulo Lo voy a hacer más cortito Tengo todavía mucho Que grabar Y vieran que tengo Unas ganas Unas, más Unas ganas En cada pedrón Espérate Ahí está ¡Pum! Un chingo De velitas Velitas Mala copa ¿Por qué me cierran? Ojetes Ojetes Cara de Su mamá hermosa Y bonita Y preciosa Y va aquí Pero bueno Ay, qué bonito Qué bonito ¿A poco no agarré eso? O sea, aquí maté al creeper Y no lo había agarrado LOL No, más bien Lel ¿No? O ward Sácate un ward Qué pedaño Me había un zombie Ni cuenta me había dado Por eso las vacas Están hasta allá Rinconadas Les dio miedo Morir Ward Yo creo que en cada poster Eso estaría chido Poner una vela A ver cómo se ve Desde lejos Nunca lo he hecho La verdad Nunca lo he hecho Se vería chido ¿No? Che madre Llena de Depende Hay media Pero bueno Jaja Ward 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 Ah, está muy cerca ¿No? No hay tanto pedo Llegale Gracias También un poco de luz Para mis puerquitos Puerquitos Buena onda No, qué pinches pollos Mala onda Vaquitas Mala copa Súbete cabrón Esta madre Me caga Que haga eso Ay, qué bonito Ay, qué bonito Mira, qué bonito O sea, pinche sensibilidad No sé por qué de repente Ven que Que destruye unos bloques Bien locochón Así Con un click Parece que O sea, que yo lo hice a propósito Pero no lo hago a propósito Realmente es el pinche maus Que está chinga y chinga Wey Entonces, pues Ahora sí que yo Qué pedo ¿No? Bueno, aquí está iluminado Por estas madres No hay tanto pedo Aquí en el cruce Peatonal ¿Vean? Todavía bien pra Poner luciérnagas Ay, wey Qué bonito Qué pinche es bonito No seas mamón Creo que la estoy poniendo muy separada Ya no importa Ya no importa Lleno de luz hasta la chingada ¿Y por qué? Porque si no me van a matar Y odio morir Odio morir Yo sé que a ustedes les encanta Y más que nadie El pinche mustang Pinche richard mustang O heys Y aparte chillón El chamaco chillón Eres un chillón Mustang Me escuchaste Eres un chillón Sé que te gusta Sé que es muy cagado Yo lo sé Pero odio morir Odio morir Con todas las fuerzas De mi corazón No está chido La neta No está chido Y digo Pero una serie Es una serie Es una serie O sea Tiene que durar Tengo que durar Más bien dicho What? Ah es que hasta acá Llegaba el camino ¿Se acuerdan? Que lo quité Yo lo quité Y no me acordaba No quiero morir aún Lo más probable Es que muera en una cueva Tratando de sacar materiales Y teniendo más de pinches 25 diamantes Porque eso me suele pasar ¿Verdad? Te picas chingaderas Ah oigan Me falta mi pollo No he ido por mi pollo Y yo acá Bien campante y feliz Y deja abierto aquí aparte Ja Ey Escucho un pollo ¿Escucharon? ¿Saben qué? Está ahí arriba Allí hay más puerquitos Y me vale madre Los voy a matar Porque pues ya tenemos Los que queríamos Tan 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 Wow Pum Ya mamaron Órale Miren aquí hay este Carbon Carboncito Órale wey Aquí está bien Lo que Oigan muchas de estas plantas ¿Qué pedo? Una vaquita Va a morir hoy Ahí hay más carbón Sí, rimón Ahí hay otra Ya te vi Ya te vi Ya te vi Esa de un golpe ¿Vieron? Carne 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 Aunque no me caiga nada Por la espalda Ah Hay una vaca Ahí arriba Es que escuché pasos Y era la vaca Ahí arriba No hombre Con este pico Sacas pero en corto Ya va Aparte que es de diamante Pues está encantadito Con un encantamiento De lo más chaqueto Y chafa que pueda haber Pero bueno Ahí había una vaca Al fondo Uy wey No mames No mames Imagínense Si termina así la serie Que pinche file Más estúpido Wey Y ustedes cagados De la risa Oh aquí Ah Se quemó Porque hay lava Aquí ¿Qué pedo que explotó? Ahí está la lava De aquel lado Va Que rimas Ah Voy a matarla Que pendejo Listo Cueroles Uy wey Casi caña la lava Adiós Me da carne Como extra ¿Verdad? Como extra Digo porque pues No la necesito mucho Que digamos Pero tengo ahí Mi granjirrima Y 10 pedo Y no Hay tanto pex ¿A qué dijeron? ¿Verdad? Ya se cayó el duende Ya se murió Por pendejo ¿Verdad? Ya dijeron eso ¿Verdad? Che duende idiota Digo Ah no ¿Quién dijo eso? ¿Qué pedo? Aquí hay pinos Yo no sabía Y hay un chingo Wey Luego me han tocado Unas pinches Zonas que chale Dices ¿Qué pedo? Con el Minecraft Tres pinos Wey Y no hay nada más Oh hijo de tu Ese cabrón Me está siguiendo Wey Deja de seguirme Ojete Ay wey No, no, no Lava, no Lava, no Ahí está el pollo Pollo Ven Pollo No Si, si, si Pollo Pollo Ven, ven, ven Pollo Ven, ven Pollo Ven, ven Pollo Y por aquí vi otro Pollo 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 No seas ojete Wey Ah Fuck Eso va a ser de noche Y aquí estoy del lado De la muralla Wey O sea no voy a poder entrar Vi otro Pollo Sácate la chingada De aquí Pinche estorbo Vi otro pollo Y no sé dónde está Ahí está la muralla Ya la veo Pero Pero no veo Después ya ¿Y qué pedo con este hoyo? ¿Nada? Wow ¿Y aquí qué pedo? Que loco Che Qué sensual No mames Yo ya me voy a la goma Wey Aquí me van a matar Por pinche inútil Me voy a pasar por aquí Chingas mal Sí wey No hombre Capaz que ahorita Vale queso todo El show De esto no más Tengo que terminar El capítulo Van a Ven en dónde terminé Me dio más la vuelta Lo wey Ah Necesito caña Que no me acordaba Pero bueno amigos Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más Minecraft Hardcore Nos vemos rápido Que le tengo Cameras rápidísimas Cameras banditas Nos vemos en la próxima Bye 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 No 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 ¡Gracias!